Hay algunos hallazgos, pero todavía no hay posibilidades de informarles hasta que no se concluya y se finquen las posibles conductas de los funcionarios o exfuncionarios. ¿Qué ha dificultado este trabajo? Porque realmente el compromiso que había subido usted, si no mal recuerdo, era que para diciembre ya estaría comprometida toda esta investigación. Sí, eso es una realidad. Lo que pasa es que ha sido muy complejo, porque acá ya estamos hablando de especialistas y de temas de pocos robos o posibles pocos robos en la misma inversión. Entonces lo que queremos asegurarnos es que un especialista en la materia, llámese específicamente un perito certificado en esa materia, sea quien determine que efectivamente había o no pocos robos.